Nuestra Señora del Encuentro con Dios Canal 27 El Canal Católico de Arequipa Presenta La Voz del Pastor Queridos hermanos y hermanas en Cristo Nuevamente juntos en La Voz del Pastor Para continuar con nuestro estudio y reflexión Sobre el Catecismo de la Iglesia Católica Como vimos en la sesión anterior La fe de la Iglesia es una sola Tenemos una sola fe Decía San Roberto Belarmino Y hasta hoy día se mantiene en la Iglesia Tanto a través del Concilio Vaticano II En el Código de Derecho Canónico, etc Que los elementos que certifican la comunión en la Iglesia Son tres La misma fe, los mismos sacramentos Y la misma jerarquía La Iglesia pues tiene una sola fe Esta fe que se ha profesado desde los inicios Esta fe que brota de esa autorrevelación Que Dios nos ha hecho de sí mismo Dios se nos ha revelado Desde antiguo se nos ha revelado Y a lo largo de los siglos Hasta llegar al momento culminante El momento de la cruz La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Pero ha continuado con la primera generación de la Iglesia La generación de los apóstoles Es decir, la muerte del último apóstol Cierra el tiempo que se llama El tiempo de la revelación de Dios a los hombres Y la Iglesia a lo largo de los siglos Ha buscado modos de sintetizar el contenido de su fe Son distintos modos Aunque la fe es la misma Es la fe que Jesucristo dio a la Iglesia Y es la fe que nosotros al mismo tiempo recibimos de la Iglesia Seguramente muchos de ustedes se han dado cuenta Que desde hace unas semanas Algo más de dos meses En Arequipa Hemos comenzado a usar una nueva fórmula del credo Y tal vez algunos han dicho O de suyo algunos han dicho Nos han cambiado el credo ¿Cómo es posible que nos cambien el credo? ¿No es así? ¿Por qué? Porque antes usábamos una fórmula Ahora estamos usando otra Yo quisiera decirles Que no se preocupen Porque el credo no se ha cambiado El credo de la Iglesia es el mismo Desde todos los tiempos Y seguirá siendo el mismo Hasta el final de los tiempos Lo que hemos cambiado Es lo que se llama El símbolo de la fe Es decir La forma de profesar nuestro credo Hasta hace poco En Arequipa veníamos usando Lo que se llama El símbolo de los apóstoles Y ahora estamos usando Lo que se llama El símbolo o el credo Niceno Constantinopolitano Les voy a explicar En qué consiste cada uno de estos Pero antes de explicarles esto Quisiera que también ustedes sepan Que no son los únicos símbolos Que existen No son las únicas formas O fórmulas del credo Existen y lo tienen Por ejemplo Que el número 192 Del catecismo Los que lo tienen a la mano Se darán cuenta Está el llamado símbolo Kyukunque O de San Atanasio Y están también Las profesiones de fe De algunos concilios Como el concilio de Toledo El concilio de Trang Etcétera, etcétera O de algunos papas Incluido El llamado Credo Del pueblo de Dios El más reciente Que lo formuló Pablo VI En el año 1968 ¿Qué quiero decir con esto? Entonces Que la fe es la misma La fe no cambia El credo El credo El credo Aquello en que nosotros creemos Es lo mismo Lo que cambia Es la fórmula Con la cual lo profesamos Y hay varias fórmulas Que son permitidas Aprobadas por la Iglesia Y que pueden ser utilizadas Usábamos hasta ahora Les decía El símbolo de los apóstoles Que es La construcción Más antigua Que se conoce En la Iglesia Sobre El contenido De nuestra fe Era el credo Que se rezaba En Roma Ya desde Prácticamente Los inicios De la vida De la Iglesia Y lo hemos venido Usando también Nosotros aquí En Arequipa Porque al ser El más antiguo Digamos así Quisimos siempre Privilegiarlo Sin embargo No crean Que en todo el mundo Se venía rezando Este credo apostólico No Ya muchas otras Dioses Y del mundo Muchísimas otras Diócesis Este credo Se había dejado De utilizar Esta fórmula Se había dejado De utilizar Y se estaba Utilizando La que nosotros Hemos tomado ahora Que se llama El credo Niceno Constantinopolitano ¿Por qué se llama así? Porque este credo Ha sido formulado En base A los resultados De dos concilios El concilio de Nicea Y el concilio De Constantinopla Los dos Celebrados En el siglo IV De la era cristiana Es decir Estamos hablando También De fórmulas Muy antiguas En la vida De la Iglesia El símbolo de Nicea El concilio de Nicea Perdón Trató sobre todo De la naturaleza De Jesucristo O sea Trató sobre todo De la segunda persona De la Santísima Trinidad El concilio de Constantinopla Trató sobre todo Del Espíritu Santo Es decir De la tercera persona De la Santísima Trinidad Y de esta manera Con aquellos frutos De estos dos concilios Se construye Un nuevo símbolo De la fe Nuevo en esa época Que ha llegado Hasta nuestros días Y que como les digo Estaba siendo ya Utilizada Muchísimas diócesis Por todo el mundo ¿Por qué hemos hecho Este cambio en Arequipa? ¿Por qué lo hemos hecho? Porque el Papa Benedicto XVI Al convocarnos Al año de la fe Nos ha invitado A que Profundicemos más En los contenidos de la fe Y entonces Fíjense ustedes El credo de los apóstoles Es un credo Más bien breve Muy muy declarativo Muy breve En cambio El credo Niceno Constantinopolitano Que es el que estamos usando ahora Tiene una fórmula Más larga Y al ser más larga También es más explicativa De cuáles Cuáles son los principales contenidos De nuestra fe En virtud de cada una En función de cada una De las personas De la Santísima Trinidad En general Ambos credos Y otros también Tienen una división Que se llama tripartita La primera parte Profesamos aquello que creemos En Dios En cuanto creador De todo cuanto existe Dios Padre Como creador De todo cuanto existe La segunda parte Del credo Dios Hijo Nuestro Señor Jesucristo Con su obra De redención Y la tercera parte El Espíritu Santo Con su obra De santificación Entonces Nos vamos acordando De esto Toda fórmula Del credo Tiene tres partes La primera Respecto Dedicada al Padre Creador La segunda Al Hijo Redentor La tercera Al Espíritu Santo Santificador Aquel que santifica A los cristianos Aquel que guía A la iglesia En virtud del cual Recibimos el perdón De los pecados Y aquel Que nos resucitará El último día Como dice San Pablo San Pablo dice así Aquel que tiene El Espíritu de Cristo El mismo Espíritu Que resucitó A Jesucristo Entre los muertos Lo resucitará También a él El último día Muy bien Entonces Ya sabemos La diferencia Entre un credo Y otro Sabemos que los dos credos Son igualmente válidos Igualmente buenos Sabemos que el credo Niceno Constantinopolitano Es el más largo El que estamos usando ahora Por ejemplo En Arequipa Y en otras diócesis Y sabemos Que lo hemos hecho Porque Porque Digamos así Es un poco más explicativo Y nos ayuda A profundizar mejor En los contenidos De nuestra fe Muy bien Ahora Les digo una cosa ¿Qué significa El símbolo de la fe? La palabra credo El nombre Digamos así Oficial Es el símbolo De la fe Esta palabra Símbolo Viene Del griego Simbolón Simbolón Que significa Y significaba ya En aquellos tiempos Cuando se hablaba El griego De un modo corriente Significaba La mitad De un objeto La mitad De un objeto Entonces Esa mitad De un objeto Servía Para cuando Se encontraba La otra mitad Encontrarse Entonces Entonces el objeto Completo De identificarse Muchas veces Se firmaban Contratos Por ejemplo Y el contrato Se partía en dos Una parte Se la quedaba Cada uno De los contratantes Entonces Al juntarse Las dos partes Quedaba El contrato Completo O se daba Algo en prenda Y se partía Por la mitad ¿Por qué Se empieza Llamando El símbolo De la fe El símbolón ¿Por qué? Porque El símbolo De la fe El credo Que nosotros Llamamos Era el instrumento Que se usaba En los primeros siglos Para identificarse Como cristiano Es decir Los primeros siglos Ustedes saben Que la iglesia Fue sujeta A muchas persecuciones Los cristianos Vivieron durante siglos Como De un modo Clandestino Y entonces Tenían que tener Mucho cuidado De con quien Se relacionaban No fuera a decir Uno que era cristiano Y se lo decía A alguien Que no era cristiano Y lo podían denunciar Al emperador Y terminar En el martirio En el circo máximo Entregado A los leones Entonces La fórmula Para saber Si estamos hablando Yo con otro cristiano Era el símbolo De la fe Y es la misma fórmula Que se pedía Para poder entrar A la iglesia Es decir En el momento Del bautismo Estamos hablando De los orígenes De la iglesia Entonces Por lo general Se bautizaban Adultos Eran adultos Paganos Algunos también Judíos Que querían pasar A ser cristianos Y entonces La señal que daban Que transmitía La fe Que habían recibido Y que querían Digamos así Asumir ya Por toda su vida Era justamente El símbolo De la fe O el credo Vamos a pasar ahora Estamos en esta En esta misma sección Vamos a ir Al capítulo Primero De esta Nueva sección Que es la sección Segunda El número 198 El número 198 Nos relata Lo siguiente Creo en Dios Padre Este es el título Y ya nos empieza Y ya nos empieza a decir Fíjense ustedes Que nuestra profesión De fe Comienza siempre Por Dios ¿Por qué por Dios? Porque Dios es el primero Y es el último El principio El principio y el fin Y empieza Diciendo que Dios es Padre Porque el Padre Es la primera persona De la Santísima Trinidad Y entonces Este Padre De quien brota Todo cuanto existe Fíjense ustedes El Hijo No ha sido creado Pero ha sido engendrado El Hijo tiene una fuente Previa a él Que digamos así Aunque es desde toda la eternidad Pero tiene una fuente Que es el Padre En cambio el Padre Es la fuente sin fuente Es el origen sin origen Es el principio sin principio Entonces Por eso empezamos Hablando Profesando nuestra fe En Dios Padre Este Dios Padre Que repetimos Se le atribuye Este don enorme Que nos ha hecho Que es el don de la creación Entonces vamos Al artículo primero Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Nosotros los cristianos Creemos que existe Un solo Dios Son tres personas distintas Pero un solo Dios verdadero Creer en Dios Es el punto de partida De nuestra fe Dice el número 199 Es la primera afirmación De la profesión de fe Y es también La más fundamental Es aquella Que nos Digamos así Diferencia De otros credos De otras religiones Nosotros creemos En un solo Dios Y este Dios Que es el creador Nosotros somos conscientes Que las cosas No han comenzado a existir Por pura casualidad Nosotros somos conscientes Que detrás de todo Cuanto existe Hay un creador Y ese creador Que es Dios Y que ha creado todo Que ha creado todo Por amor Dice El apóstol San Pablo Que ya Contemplando La naturaleza Contemplando La creación Cualquier ser humano Con su recta razón Con el uso recto De su razón Puede llegar A la conclusión De que existe Un Dios creador Ciertamente Que es el creador Que es el creador De todo cuanto existe Pero no solamente eso Lo ha creado Lo ha creado para nosotros Para nuestra santificación Para que nosotros Podamos gozar De la creación Y al mismo tiempo Para que a través De la creación Y de nuestra propia vida Podamos también Darle culto a él Darle gloria A Dios Entonces Dios Padre Creador Dios crea Todo Dios crea Por amor Y termino Al momento de crear Pone las leyes En esa naturaleza Que él ha creado Pone unas leyes Internas Y esas leyes Internas Son las que rigen La naturaleza Nosotros No ponemos Las leyes En la naturaleza Nosotros lo que hacemos Es descubrirlas Aprovecharlas Combinarlas Etcétera Pero las leyes Están dadas En las mismas cosas De la naturaleza Y justamente Ese es Otro Digamos así Otra de las pruebas De la existencia De un Dios creador Son leyes Tan complejas Que alguien Las tiene que haber creado Porque al mismo tiempo Que son complejas Son tan perfectas Por eso La creación En cierto sentido También Refleja Esa perfección De Dios creador Continuamos Nuestro próximo encuentro Que los bendiga Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Y que su bendición Les acompañe siempre Amén Nuestra señora Del encuentro con Dios Canal 27 El canal católico De Arequipa Presentó La voz del pastor De Arequipa Adiós Dios Todopoderoso Adiós